¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que era conveniente presentar un poco lo que era el Estado General de la Municipalidad el 10 de diciembre, el día que asumimos nosotros. Fuimos muy claros lo que dejaron de la administración anterior, del estado de deudas, del parque automotor, de la sobrepoblación de empleados municipales. Y también fuimos contando lo que fueron estos 82 días. Que si bien hay un montón de cosas por hacer, fuimos contando todos los pasos que fuimos dando, la administración responsable que estamos haciendo, las decisiones difíciles que tomamos de dejar a mucha gente sin trabajo, pero que esto era insostenible, y de cómo comenzamos a centrarnos en los vecinos, en brindar buenos servicios y de calidad. Intendente, entendiendo que pasaron, usted dijo, 82 días, ya dos meses de haber asumido, me imagino que se fue encontrando con más cosas de la gestión anterior, hablamos del doctor Pablo González. ¿Qué es lo que ha visto? Sí, la verdad que como te decía recién, teníamos un parque automotor totalmente obsoleto, una sobrepoblación de empleados. Te doy un ejemplo, un centro de mediación funcionaba con 16 empleados, cuando un centro de mediación privado no funciona con más de dos empleados. Así se fueron tomando la gestión anterior y especialmente en los últimos meses, muchísimas decisiones de manera irresponsable, que nosotros tuvimos que hacernos cargo y tomar decisiones para hacer una municipalidad sostenible, controlando el gasto, tomando medidas de austeridad muy fuerte, de tratar de centrarnos en cuáles son los gastos estrictamente necesarios para cumplir con las funciones básicas que tiene que brindar la municipalidad. Y es así que fuimos tomando decisiones, gracias a Dios tuvimos un acompañamiento muy fuerte del gobernador Gustavo Sáenz en cada una de estas decisiones, así logramos licitar la compra de tres camiones para la recolección de residuos que ya están por llegar, fuimos generando programas, fuimos saneando deuda y bueno, hoy seguimos con esas medidas de austeridad, tratando de enfocarnos también en que eso pueda llevarnos a nosotros a brindar mejores servicios. Intendente, recién decía, hemos tomado decisiones, esto obviamente tiene que ver con los servicios que brinda el municipio, recién decía también la compra de los camiones, ¿qué otras decisiones tuvo que tomar para cambiar un poco el rumbo? Iniciamos también un proceso de licitación para poder contratar una empresa para el mantenimiento del alumbrado público, hoy tenemos un gran cantidad de porcentaje de las luminarias que no funcionan, tuvimos que notificar a casi 400 empleados porque realmente no alcanzaba la plata para pagar sueldos, convocamos a un montón de proveedores del municipio con quienes aún hoy se mantiene una deuda muy considerable en donde tuvimos que renegociar todas las deudas, poder refinanciar muchas de esas deudas, no se pagaba ni siquiera la RT, ¿no? Y bueno, hoy ya estamos con un proceso de tratar de sanear, tratar de también comprar ropa de trabajo, darle dignidad y las herramientas necesarias al empleo municipal para que pueda salir a brindar servicios. Nosotros tenemos muy en claro eso, no vamos a trabajar en hacer favores personales, ni vamos a trabajar en acomodar a una u otra persona, tenemos que enfocarnos en brindar servicios de calidad a los vecinos para poder mejorarle la calidad de vida. Intendente, en un contexto económico y social, a nivel nacional, provincial, municipal, difícil, ¿qué es lo más importante, lo que se viene en los próximos meses para los vecinos? A ver, sabemos que vivimos en un contexto de mucha incertidumbre, por eso yo lo remarcaba en el discurso, mi firme apoyo a la posición que tomó el gobernador Gustavo Sáenz en defender el federalismo, en tender puentes de diálogo, yo estoy de acuerdo con las medidas económicas que está tomando el presidente Mele y en el sentido de tratar de estabilizar, de bajar la inflación, estabilizar la economía, pero esto no puede hacerse a costa de ir contra el federalismo, de no tender puentes de diálogo. Entonces, celebro la posición que está tomando el gobernador, hemos salido en defensa en esto y creemos que es lo mejor para nuestro país, pero también tenemos que defender Salta. Entonces, hoy la municipalidad de Orán depende en un 80% de los recursos coparticipables, la provincia también depende casi en un 75% de recursos coparticipables. Cada una de las decisiones que se va tomando en Nación repercuten también en la actividad de las provincias y de los municipios. Así que nosotros tenemos que estar preparados, tratar de contener el gasto, las medidas de austeridad vienen muy bien, tratar de ser previsibles con lo que viene el futuro, pero no dejar de lado que tenemos muchas responsabilidades con la ciudadanía, de brindar servicios de calidad, estamos trabajando mucho en todo el tema del descacharrado para la lucha contra el dengue, donde venimos pagando horas extras, trabajando sábados y domingos. Es decir, no nos olvidemos de la responsabilidad que tenemos como gobierno para brindarle servicios a los vecinos. Intendente, ante momentos de crisis, muchas veces pasa que las personas deciden por ahí dejar de lado un poco el pago de los impuestos municipales en este caso. ¿Cómo está en esa situación el municipio y también si es que hay algún plan de pago para aquellos deudores? En este caso no fue la realidad, ya que el cambio de gestión y de la forma que fuimos acercando también a muchos comerciantes, muchos contribuyentes, llevaron a poder tener una mayor confianza en esta gestión, y es lo que estamos tratando de mostrar con resultados. Entonces, muchas personas, bueno, entre diciembre y enero se acercaron a pagar sus tasas, nosotros cobramos tasas en su gran mayoría, estamos trabajando en modernizar el programa de gestión de recursos tributarios a través de un acuerdo con provincia y el Banco Macro, nos adherimos al monotributo provincial y nacional para poder eficientizar la gestión de cobro. Es decir, se fueron tomando medidas para facilitarle el pago a los vecinos, para ser más eficientes, y sí, han habido programas de descuento por el pago anual que nos llevó a nosotros a mejorar la recaudación, pero si queremos mejorar la recaudación tenemos que ganar la confianza del vecino. Entonces, el vecino nos pone a prueba a nosotros constantemente y es un desafío que tenemos que ir sorteando con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Intendente, los vecinos la prioridad, pero aquellos que viven por ahí más alejados de el centro de la ciudad o en las periferias, ¿qué es lo que están pidiendo y cómo se va a trabajar para llegar a todos los barrios? Acá se trabajó con todos los barrios, tuvimos cuatro tormentas muy fuertes que llevaron a que llueva mucho, caída de árboles, venimos trabajando en cada uno de los barrios de mejorar los accesos, comenzamos a arreglar las máquinas niveladores que no salían hace más de un año de la municipalidad, invertimos en hacerle los service, cubiertas, repuestos y demás, ahora ya están trabajando en mejorar todo lo que son las arterias de los barrios, estamos tirando material y ripio y los reclamos más básicos son de alumbrado y limpieza, y es lo que nosotros nos estamos enfocando. Si bien hemos tomado medidas de autoridad, la mayor cantidad de nuestro presupuesto está orientado a mejorar el alumbrado y la limpieza de la ciudad para atender esos reclamos que tienen cada uno de los barrios. Bueno, Intendente, le deseamos que tenga una excelente gestión, es el deseo de todos y que los vecinos de Orán puedan seguir creciendo. Gracias por hablar con el equipo de Multivisión.